Los políticos en un minuto. Morena y sus aliados están listos para el agandalle de los 40 mil millones de pesos de las cuentas inactivas de las Afores. Al dictamen aprobado el lunes en comisiones ya le dieron este martes el trámite de primera lectura y en la sesión de hoy lo someterán a votación. Con mayoría simple quedará aprobada la reforma. Por cierto, el dirigente nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, emitió un comunicado en que esa central obrera respalda el posicionamiento que el lunes tomó Teresa Medina. En el análisis de la CTM, el Fondo de Pensiones para el Bienestar arriesga la autonomía y seguridad financiera de los mexicanos, por lo que propone un diálogo con representantes sindicales, empresarios y gobierno para una revisión profunda de la iniciativa, pero como si le hablaran a la pared. Dos proyectos que hace meses perfiló la Administración Municipal de Saltillo están en vías de concretarse, la anhelada reconstrucción de la calle General Cepeda y la urgente renovación tecnológica de los semáforos en el Boulevard Venustiano Carranza. La inyección de obras públicas ya abrió las licitaciones, el viernes de esta semana se tendrán las juntas declaraciones y el 26 de abril se abrirán las propuestas. Además, queda la duda sobre el tramo en que se proyecta trabajar en la calle de General Cepeda, pues la convocatoria habla de reconstrucción de concreto hidráulico y con ese material solo se tienen algunas cuadras, no los casi 3 kilómetros de baches que tiene esa vialidad.